Sí, va a comenzar el sábado que viene y es un curso de jardinería orientada tanto al público en general como a los jardineros que están trabajando en esa profesión. Va a tocar temas, una diversidad de temas relacionados a la actividad de la jardinería y en, digamos, tanto bien básico como ya un poco más en profundidad. ¿No hace falta tener conocimientos previos? No hace falta tener conocimientos previos, los vamos a impartir ahí en el curso. Hay que tener ganas nomás y amor por las plantas. ¿Algún elemento? En principio no, vamos a ir charlando en las distintas clases cuáles son los elementos que hacen falta. Así que, bueno, ir nomás. El lugar es en el ex hogar San José, ahí en la entrada del Bosque y los Pioneros, a las 8 de la mañana, todos los sábados de 8 a 12 del mediodía. ¿Por cuánto tiempo? Son 8 clases, todos los sábados, o sea, por más o menos dos meses, ahora de abril hasta mayo, fines de mayo. ¿Y el costo cuál es? No, el costo es gratuito, lo organiza la municipalidad en el marco de las capacitaciones que ellos dan, que son bastante diversas, y bueno, así que, digamos, la entrada es libre y gratuita, y solamente, bueno, por ahí conviene anotarse porque hay un cupo, ¿no? De 20, 25 personas aproximadamente, para que las clases sean más manejables, ¿no? Se ha elegido tanto a la persona que quiera mejorar su espacio, su jardín, como a las personas que quieran dedicarse a eso como oficio. Claro, exactamente, ¿no? Es importante remarcar esto último porque justamente la profesión, digamos, de los jardineros en la villa, por ahí le falta un poco de conocimiento y por ahí es importante adquirirlos para ofrecer un mejor servicio, ¿no? Que siempre viene bien. ¿Es una posibilidad? ¿Es gratuito? ¿No hay excusas? La verdad que no hay excusas, incluso el sábado de la mañana elegimos justamente ese horario porque por ahí para la gente que trabaja puede ser un momento donde se hagan un espacio para, bueno, para adquirir conocimiento, ¿no?